Los prácticos son capitanes de barco con una alta cualificación profesional y una dilatada experiencia en navegación. La seguridad del puerto de Bilbao depende de ellos y cada barco que entra o sale del mismo precisa de sus maniobras y asesoramiento. Enrique Azcárate, aunque natural de Guerrica, reside en Amoribieta y es uno de los prácticos con los que cuenta la autoridad portuaria. Tiene a sus espaldas una amplia experiencia de más de 20 años como práctico más otros 14 como capitán de la marina mercante, experiencia que le avala para el ejercicio de esta profesión. El crucero Virtuosa es el buque de mayor dimensión que ha entrado en Bilbao y está a punto de emprender su salida desde el puerto de Ghecho. Parece un gran cetáceo metálico, 80 metros de alto, desde el que acaban de soltar una escala que cuelga a una altura considerable. Enrique, antes de subir, explica que es uno de los riesgos de esta profesión, subir o bajar por una escala de madera que cuelga varios metros del barco hacia una lancha que está en movimiento. Enrique se encarama a la escala con agilidad y sube rápidamente. Impresiona pensar lo que debe de ser esta acrobacia con viento, mala mar o la oscuridad de la noche. El Virtuosa es el buque de mayor tonelaje que ha entrado en Bilbao. Capacidad para 6.334 pasajeros y 1.704 de tripulación. Mide 331 metros de sobra y sus 18 cubiertas se elevan hasta 80 metros sobre el nivel del agua. En cambio, solo tiene 8,6 metros de calado. Una vez a bordo, un oficial acompaña a Enrique hasta el puente de mando, donde se produce un cordial saludo con el capitán y comienzan a intercambiar información acerca de las particularidades del puerto y del barco en cuestión. En lo alto del puente de este gran navío, Enrique Azcárate da instrucciones al capitán del Virtuosa mientras la proa del barco encauza la bocana, que con una escasa distancia de 300 metros es clave no solo al lograr las maniobras, sino en el flujo de entrada y salida de los barcos. El Virtuosa dispone de 5 piscinas y uno de los parques acuáticos más grandes y sofisticados en alta mar. Spa, dos teatros, un casino, cancha de baloncesto, salas de juegos, varios comedores, zonas de estancia. En definitiva, un gran lujo de ocio flotante. Después de realizar la salida y firmar los documentos pertinentes, Enrique desciende por la escala y es recogido por los dos patrones del vaporcito. En total son 35 en la plantilla, 17 prácticos, patrones y personal de oficina, que está situada junto al puente colgante de Portugalete. ¿Qué tal ha ido a la maniobra? Todo sencillo, con buen tiempo, con buen tiempo todo sencillo. Este servicio ha terminado. Ahora espera el siguiente barco.